en esta segunda emisión a Viel Pérez Magaña, que es el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sede Sol. Evidentemente, Viel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Francisco, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos. Igualmente. A ver, cuéntanos cómo van las cosas. Cómo va el desarrollo de la política social en nuestro país, que a veces es tan criticada, que dicen que solamente sirve para tener clientes en materia política y en realidad no ayuda a nadie. ¿Qué les contestas a esta gente? Francisco, bueno, hoy en Ceresol, por instrucciones del presidente, y bueno, obedeciendo esa instrucción, el licenciado Miranda, hemos buscado cómo implementar las estrategias de la inclusión y que nos permita, bueno, con ello poder ir modificando tendencias, más que escuchar esas críticas, las cuales respetamos siempre y que tomamos en cuenta, por cierto, también. Hoy quiero decirte que, de acuerdo al Coneval, todas las carencias que forman parte de la medición multidimensional de la pobreza están en su mínimo histórico, y eso no lo decimos nosotros. Nos lo dice el Coneval, que es un órgano independiente, que hoy está dedicado de lleno a la medición de cómo estamos trabajando en el gobierno y cómo estamos avanzando en el combate a la pobreza. Y bueno, decirte datos interesantísimos, que si tú me permites, hoy tenemos 780 mil personas que estaban en rezago educativo y que hoy ya lo están superando. Hoy tenemos, están atendidos, por cierto, mediante la estrategia de inclusión. 4.8 millones más tienen acceso a los servicios de salud. 3.2 millones ya accedieron a la seguridad social. 1.3 más mexicanos ahora viven en espacios dignos. 29 mil mexicanos que antes no contaban con agua, luz, drenaje en sus hogares, hoy los obtuvieron. Y así, bueno, hemos ido avanzando y duplicando también nuestros padrones, por ejemplo, el de adultos mayores. Si tú recuerdas, antes era 70 y más. Hoy tenemos atendiendo ya en la edad de 65 años y más. Pasamos de 2.88 a 5.1 millones de adultos mayores que están siendo atendidos. Y que, bueno, junto con el Seguro de Jefas de Familia, que es un seguro que, de verdad, que a mí en lo particular, notiva y nos ha dado cuenta, para podértelo decir con toda la certeza, ya atendiendo a más de 80 mil solamente en este sexenio, seguramente si hubiéramos iniciado este Seguro de Jefas de Familia, niños huérfanos, porque este seguro está diseñado para atender a las mamás trabajadoras y que, en desgracia de perder la vida, pudieran dejar a sus niños en la orfandad y en el desamparo de poder tener una educación de calidad. Este seguro les garantiza no una beca de primario o de secundaria, es una beca para toda su vida educativa, desde primaria, secundaria, preparatoria y carrera. Y hoy, bueno, si esto lo hubiéramos enunciado, seguramente muchos niños no estuvieran. Hoy, lamentablemente, en pobreza o muchas veces a través de la delincuencia organizada por falta de poder acudir a un aula que les puede cambiar totalmente la ruta de vida. Hoy, Cedesol, bueno, está sumando esfuerzos con sus diferentes programas y, bueno, lo vimos también, Francisco, en este pasado terremoto, donde, bueno, Cedesol se desplegó con sus comedores comunitarios, donde estamos atendiendo a más de un millón de mexicanos, principalmente niñas y adultos mayores y madres solteras, están siendo atendidos con alimentación, sí, gratuita. Y qué bueno que también pudimos implementar en estos estados que fueron lastimados esta estrategia para garantizar primero los alimentos mediante empleo temporal, desde la asignación de recursos para que la misma población pudiera ser atendidos y ellos de manera directa poder atender los estragos que vivieron, principalmente en sus viviendas. Y esto es lo que está buscando Cedesol, no solamente fortalecer nuestros programas sociales, hoy con Prospera, adultos mayores, por darte este ejemplo, sino también implementando estrategias que nos están conduciendo ya como país a entrar a la ruta de la productividad y empezar de manera paulatina y de manera estratégica a construir la ruta del abandono del asistencialismo y entrar a la ruta de la productividad. Ahí es donde hoy Cedesol busca, mediante la inclusión, darle todos los elementos a los ciudadanos, principalmente a las mujeres, los elementos que les permita construir su desarrollo integral, enfocados a ir hacia la ruta de asistencia, así para poderle dar los elementos, pero también ir construyendo proyectos productivos, ir acercándoles a los elementos principales que son el de la educación, el de la salud y los apoyos que pudiéramos generar en materia de alimentación y generar un espacio de oportunidades para todas las familias. En esta ruta, hoy afortunadamente ya estamos siendo calificados y bueno, hemos visto con gran agrado cómo han ido abandonando de la pobreza extrema, que es principalmente la que más lastima a los mexicanos, un número importante de ellos, más de dos millones y medio. Vengo saliendo de acá del evento del Infonavit y bueno, qué gusto poder escuchar, al señor presidente David Pencina, que en esta estrategia de inclusión también hay un número importantísimo de trabajadores. Hoy Cedesol no está aislado de un trabajo conjunto en el gobierno y hoy con mucho orgullo te puedo decir que si bien es cierto, todavía nos falta mucho por hacer, también estamos motivados porque estos indicadores que da Coneval señalan un avance importante, que la ruta ha sido la correcta, que en seis años, que no se había sucedido en los últimos tres sexenios, están empezando a cambiar estos indicadores y que bueno, de una u otra manera creemos que vamos a la ruta correcta y bueno, tendrá que fortalecerse principalmente la generación de oportunidades de desarrollo económico para estas familias y creo que hoy se está logrando con esta estrategia de inclusión. Ahora, Eviel, es importante también otras estrategias que tiene la propia Secretaría de Desarrollo Social, una de ellas muy importante son estas estancias infantiles, que tiene además de todo un doble propósito, muchas veces es parte del sostenimiento de una familia que tiene algún tipo de necesidad, pero también es la necesidad resuelta de otra familia que necesita que le cuiden a sus hijos. Cuéntanos un poquito los controles, los controles sobre todo para cuidar la seguridad de los niños y también para darles una atención adecuada en todos los sentidos, me estoy refiriendo incluso a la alimentaria. Te comentaba que CEDESOL busca darle los elementos necesarios para salir adelante a las mujeres de nuestro país y estancias infantiles han sido sin duda uno de los programas más importantes que se han tenido como acierto porque da la oportunidad no solamente a quienes administran estas estancias infantiles de tener un ingreso. Las coordinadoras de nuestras estancias que atienden a más de 300 mil niñas y niños reciben un ingreso precisamente por atender a niñas y niños. Pero otro indicador que combatimos desde las estancias infantiles es el de poder generar fuertes empleos. Hoy las mamás que dejan a sus niños a cargo de las estancias infantiles de CEDESOL están teniendo la oportunidad de tener también la capacitación, seguir educándose, seguir estudiando y la oportunidad de tener un trabajo principalmente. Y esto, bueno, encierra junto con ello la posibilidad que hoy a partir del gobierno del presidente Peña donde se valida la permanencia de estas niñas y niños como primero de preescolar y bueno, también impactamos el tema de la educación. Esta es la forma integral que está sumando esfuerzos las estancias infantiles para ayudar a un sinnúmero de mujeres y papás que tienen también a sus niñas y niños y que bueno, con ello y junto con la alimentación que les damos, que damos tres alimentos en nuestras estancias infantiles hoy estamos atendiendo principalmente a la gente con mayor carencia y en condición económica desfavorable y bueno, de verdad que es un orgullo poderte decir que las estancias infantiles hoy ya certificadas por Protección Civil, por Cruz Roja son un espacio que genera dignidad en esa etapa de vida de las niñas y niños que nos permiten cuidar pero también da una oportunidad valiosa a las mamás de poder encontrar trabajo de poder seguir estudiando y de poder contribuir con ella y su familia, ¿no? Claro. Ahora viene una época muy importante de flujo de migrantes mi querido Abiel le estamos platicando con Abiel Pérez Magaña el subsecretario de Desarrollo Social y Humano y hay estados que sabemos que tienen una migración importante estamos hablando de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero hay un programa también que tiene la propia secretaría que es el 3x1 Migrantes ¿cómo va ese programa? cuéntanos también un poco esto nos ayudó mucho a cambiar estos indicadores hoy tenemos, aparte del 3x1 me atrevería yo a primero atender tu pregunta en el tema de 3x1 Migrantes que es un programa que hoy es ya calificado como un ejemplo a nivel mundial por parte de la ONU acaba de recibir una mención importante y reconocimiento por parte de la ONU de este programa porque, bueno, obedece una iniciativa precisamente de nuestros paisanos que con su esfuerzo, con su talento con ese riesgo de ir a otra nación a buscar la posibilidad de desarrollo hoy están siendo solidarios con su país y con sus regiones hoy te quiero platicar que se han otorgado recursos importantísimos en el tema de 3x1 más de 2.200 millones de pesos que se están triplicando con la participación de nuestros migrantes desde allá donde mediante los consejos ellos asignan recursos que proponen muchas veces los presidentes municipales los gobernadores del estado de gobernadores estatales y en esa suma de esfuerzos construimos hoy programas como este que están permitiendo ser un ejemplo de solidaridad de los mexicanos que van a jugarse la vida que van a buscar una oportunidad importante de desarrollo y que han demostrado tener un gran cariño y solidaridad con sus pueblos originarios y bueno, con ellos estamos construyendo proyectos importantes de productividad estamos haciendo invernaderos estamos haciendo proyectos que tienen que ver con comercio con muchos proyectos que tienen que ver con los jóvenes principalmente se está asignando jóvenes emprendedores que están haciéndote desde una purificadora de agua en sus pueblos hasta invernaderos y muchos tipos de negocios que tienen que ver con una oportunidad que están generando nuestros paisanos y que bueno es también un orgullo para Cedesol poderte decir que nuestros migrantes están participando en este desarrollo social principalmente en las comunidades más marginadas y los otros migrantes al interior del país son los jornaleros este también es un tema que si me permites quiero platicar que hoy estamos atendiendo ya arriba a 113.347 jornaleros que se le están apoyando con becas de arriba que es precisamente una beca que les ayuda a su traslado hacia donde van a trabajar principalmente de la región sur Oaxaca Herrero Chiapas son pueblos migrantes con un gran un gran número de mexicanos que se están moviendo hacia el norte del país a trabajar y que bueno les damos una beca de arriba las becas de alimentación porque también les damos una beca para que tengan una seguridad alimentaria en esta aventura de esfuerzo que están haciendo estas familias por buscar un nuevo horizonte un mejor ingreso y que bueno también les damos la beca de la educación a sus hijas e hijos hoy tenemos ya registrados a 113.000 jornaleros que se desplazan en el interior del país y que estamos buscando detectarlos desde el momento de su partida hasta la llegada y apoyados bueno con estas becas que te estoy mencionando que bueno implican una un sustento y una gran oportunidad para evitar un poco las crisis pero lo principal estamos viendo y capacitando permanentemente para el tema de sus derechos humanos hoy junto con la Secretaría del Trabajo estamos haciendo campañas permanentes que tienen que ver cómo poderles dotar de la información necesaria que permita a ellos dignidad en el trato y bueno la certeza y la certidumbre de sus derechos como trabajadores pues Eviel Pérez Magaña subsecretario de Desarrollo Social y Humano te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y estamos pendientes por supuesto como te agradezco que nos permitas poderte platicar un poco sobre lo que estamos haciendo acá en Cedesol y que bueno que hoy afortunadamente vuelvo a repetirte gracias a estos indicadores hoy podemos decir que vamos avanzando sin duda tenemos conciencia que hay que redoblar esfuerzos acabamos de obtener un presupuesto importante para seguir fortaleciendo nuestros programas sociales pero también una inversión importantísima para entrar a la ruta de la productividad mediante proyectos de desarrollo desde INAIS desde opciones productivas y por ello poder contribuir al desarrollo económico de las familias que más lo necesitan muchísimas gracias Francisco Eviel te lo agradezco mucho un abrazo y buenas tardes un abrazo gracias 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 gracias